La Solana que está ahí, que una vez me la topé enfrente, así pues. ¿Y ha podido platicar con ella? Sí, pues yo platicé con ella que por qué salía, pues, a esa hora. No, dice que le voy a pagar una manda de esa. Salía a las doce de la noche. Paré un taxi, sí, pues. La agarré mi persinana, no, sí. ¿Y la vio irse? Sí, sí, a veces se salió, pues, de la puerta. ¿Qué más ha visto? Se ha visto de que, como estoy platicando con usted, está uno platicando y se suma, pues. Y adelantito sale una niña con una muñeca. ¿Con una muñeca? De enterrar una persona, luego una de los familiares se dejan, pues, caer a la gente. Y luego dicen, écheme tierra, ya. Está uno rellenando, pues, ya cuando la ven que ya va la tierra, ¿sabes qué me dicen? Hoy venimos hasta un cementerio para platicar con una persona que ha pasado más de 45 años de su vida dedicándose a él como sepulturero y también como vigilante. Experiencias impresionantes son las que nos va a contar. Él dice que nació para este trabajo. Bueno, don Antonio, primeramente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Platíqueme, ¿hace cuánto que usted trabaja aquí en el cementerio? Ya tengo trabajando 45 años, qué sé. ¿45 años aquí mismo? Sí, aquí mismo. ¿Y qué le ha tocado hacer? Pues, escarbando. Luego de ahí ya me pasé velador. ¿Y qué? Duré 20 años escarbando. Ya tengo casi 25 años. Es velador, pues. ¿Y qué prefiere más? Pues, las dos cosas, ¿no? ¿A las dos le gustan? Sí. Ok. Sí, las dos cosas. ¡Guau! Es toda una vida, ¿no? Sí, es una... Ahora sí que... Cada quien con su trabajo, ¿no? ¿Le gusta mucho lo que hace? Sí, sí. Platícame, ¿cuál es la parte de su trabajo que más disfruta? Pues, recorrer el patio. ¿A cualquier hora? Sí, a cualquier hora. Yo imagino que con tanto tiempo, pues, ya ni miedo le da, ¿verdad? No, ya no. Ya es uno acostumbrado, pues. ¿Y al principio cómo era? No, igual. Así que, bueno, ya nace, pues, para... Ya nace uno, pues, ese trabajo, pues. Ok. Sí. Oiga, cuénteme. Yo imagino que con tanto tiempo aquí le ha tocado vivir todo tipo de experiencias. Sí, pues, la solana que está ahí, que una vez me la topé enfrente, así, pues. ¿Cómo platícame, a ver? Sí, pues, hasta le hablé, pues, que era de salida. ¿Quién es la solana? Aquí está en medio, una capilla de mármol. Que tiene un ángel arriba. Ok. Sí, esa sale a las siete iglesias, pues. Para un taxi se va a las siete iglesias. ¿Y la ha visto? Sí, la he visto, pues. ¿Y ha podido platicar con ella? Sí, pues, yo le platiqué con ella que por qué salía, pues, a esa hora. No, dice que voy a pagar una manda, dice. Salía a las doce de la noche. Para un taxi, sí, pues. Y usted, ¿qué pensó en ese momento? No, pues, así que, nada, pues, lo que sí se me levantaron los vellos. Lo agarré en mi persina, nada más, sí. Y la vio irse, o se desvanece. Sí, y a veces se salió, pues, de la puerta. Y se salió, sí, se paró el taxista y se la llevó. ¡Guau! Qué impresión. Yo imagino que la primera vez ha sido algo, pues, muy difícil de imaginar, ¿no? Sí, pero no. Por eso sí que ya la estoy acostumbrado, pues. Se ha visto muchas cosas acá adentro, pues. ¿Qué más ha visto? Se ha visto de que, como estoy platicando con usted. Están platicando y se suman, pues. Pues, como si hubiera gente. Exactamente. Desde ahí ya, cuando habla buena ya no hay nadie, pues. ¿Y le dicen algo en especial o nada? Sí, pues, ya le digo, porque a veces que voy a recorrer las encuentro, no puedo ser gente. Es hora de salida. Sí, dice, hablando, hablando y cuando uno le busque a nadie. ¡Guau! Sí. ¿Y nunca le han dado algún tipo de mensaje extraño? No. ¿No? Gracias, no. Todo es como muy normal, como si fuera una persona. Sí, exactamente. ¡Guau! Sí, así es, pues. Qué impresión, ¿no? Sí, ya sé. Digo, a mí me encantaría que me ocurriera este tipo de situación, ¿no? De tenerlo tan enfrente. ¿Usted a qué cree que se deba? ¿No están descansando del todo? Sí, yo pienso que esos son los que mueren atropellados o los matan, pues, no tienen descanso, pues. ¿Ustedes los tienen como identificados ya? Sí, sí, ya. Sí, hay mucha gente, pues, de que, pues, de que no tienen descanso, salen, pues. Pues, a las fiestas de muerte, pues, salen, ya se ven muchas cosas, pues. Ah, sí. Son las fechas que más ocurren situaciones. Sí, sí, de que salen personas, pues. Ahí adelante sale una niña, un deshidrante. Ahí sale una niña con una muñeca. ¿Con una muñeca? ¿Y ella qué hace? No, 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 se asoma, pues. Ella es todo lo que sale. Ok. Guau, qué impresión, ¿no? Yo creo que pocas personas pueden contar historias como estas. ¿Usted cree que tenga algún tipo de don, a lo mejor, o de sensibilidad para ya verlos y sentirlos? Pienso que sí, ¿no? Pienso que sí, porque no todos los ven. Sí. Sí. Y a veces les he dicho a los compañeros, mire, y dice, ¿dónde están? No se ven. Ok. Pero ahí luego, ahí se ve, ahí está. Bueno, sí, pues. Oiga, ¿y usted cree que, por ejemplo, esa niña también la atropellaron o...? Pienso, ¿no? Que, o sí, no, piensa uno de muchas cosas, pues, que por no descansa. Eso es, pues, que uno, pues, piensa uno mal, ¿no? Porque, digo, no, esa niña anda sufriendo, no tiene descanso. ¿Y hay algunos que ya no vuelven a aparecerse? Sí, ya no, pues, hay, ¿cómo le diré? Personas contadas, pues. Ok. Sí, que salen, pues. Así es. Qué curioso, ¿no? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo por qué se quedaran atrapados? ¿O qué les hará falta como para allá? Sí, hombre, yo pienso que una luz, ¿no? Ok. Sí, ya estén descansando en paz también. ¿Serán tumbas que ya no visitan hace mucho tiempo? Sí, muchas que ya son antiguas que no vienen, pues. A lo mejor se olvidaron de ellos, ¿no? Sí, ya. Pues, hay muchas acá que no vienen. Oiga, ¿le ha tocado ver el fantasma de alguna persona conocida? No, ese sí no. ¿Eso sí no? No. Pero de estos, de personas de aquí, sí, pues. Oiga, don Antonio, ¿y qué piensa usted del día que, digo, a todos nos va a tocar partir de este mundo? ¿A usted le gustaría ser sepultado aquí? Sí, porque tengo lugar acá, pues. Aquí está mi madrecita para descansar. Oiga, ¿y a usted le gustaría ser parte de los fantasmas de este espacio? No, no, pienso que no. ¿No? Es que no sé tanto tiempo aquí en vida que a lo mejor le gusta tanto que a lo mejor más allá le gustaría darse sus escapadas de pronto, ¿no? Pero yo pienso que no, ¿no? ¿No? Ahora sí que no, tanto que ve uno, yo pienso que ya llega uno a descansar, ¿no? Ok. Llega uno a descansar en la sepultura que nos dejan a nosotros. Ok. Muy bien. Oiga, don Antonio, y cuando a usted le tocaba escarbar y acomodar los cuerpos, todo esto, ¿no le tocó también vivir cosas, pues, si no raras, como extrañas en el sentido del manejo de los ataúdes, de los cuerpos, de todo esto? Sí, pues, me tocaba, me tocó mucho, mucho así, pues, como cuenta usted, pues, de enterrar a una persona, luego una de los familiares se dejan, pues, caer adentro. Y luego dicen, écheme tierra, ya, está uno rellenando, pues, ya cuando la ven que ya va la tierra, ¿sabes qué me dice? No sé qué, qué contiene, pues. Claro. Sí. ¡Guau! Sí, me tocaba así. ¡Qué fuerte eso! Sí. Se dejan caer, pues. Uy, qué terrible. ¿Alguna momia nunca le tocó? No, aquí no hay. ¿No? ¿Nunca hay ninguna? No. Pero sí, todo, pues, lo que pasa acá se ha visto, pues. ¿Qué experiencia habrá sido la que más le ha marcado durante todo este tiempo? Pues, la solana, pues. La solana. La solana que sale. ¡Guau! ¿Le ha puesto luz en alguna ocasión? No, pues, pero siempre, como pasa uno diario, pues, ahí, cada ratito, que una recorrer. ¿Y no la saluda de pronto, así de que? Sí. No, no la ha saludado, pero sí, me la he topado. Ok. Sí. Muy bien. Pues, don Antonio, le agradezco mucho por esa entrevista. Sí, nos hemos cuidado cuando guste. Muchas gracias. Sí, ya está. Buenas noches. Ahora sí, que aquí las puertas están abiertas cuando guste. Muchísimas gracias. Gracias.